Nos vamos a tomar contacto rápidamente con Agustina Jiménez en el móvil Picante en Exteriores. Agust, buen día. Muy buen día, Marce, muy buen día también a toda la audiencia. Estamos en esta mañana en la zona del centro en el Ente de Cultura de Tucumán porque se está terminando el mes de agosto y llega septiembre. Y con septiembre las actividades más importantes que tiene el Ente aquí y para la provincia también, como es el Septiembre Musical. En su edición número 60 nos vamos a charlar ahora con el presidente del Ente de Cultura para que nos cuente algunos detalles de cómo se está de alguna manera organizando en medio de toda esta situación de emergencia. Muy buen día, doctor Martín Ruiz Torres. Cuéntenos un poquito en detalle de esta presentación que se ha hecho a muy poquito tiempo y de cómo va a ser este septiembre musical. Bueno, muy buenos días a toda tu audiencia. Sí, efectivamente, el día 4 de septiembre arrancamos ya con el Septiembre Musical. Un Septiembre Musical es distinto, va a ser absolutamente virtual, va a ser canalizado a través de Canal 10, los días viernes, sábado y domingo, los días viernes de 21 a 22, los sábados de 19, 30 a 21, 30 y los domingos de 20 a 22. Y bueno, es un Septiembre Musical absolutamente complicado en su organización. Diferente al resto, ¿no? Diferente, vivimos en el mundo, vive actualmente en un momento de angustia, de dificultades, ¿no es cierto? Por lo tanto, hemos tenido que adaptar todo nuestro Septiembre a lo virtual. Es por eso que desde hace meses que venimos ya con grabaciones, grabaciones de artistas tucumanos, grabaciones que vienen de distintas partes del mundo, y bueno, fundamentalmente este Septiembre Musical hemos querido imprimirle dos características que son la solidaridad y el fomento de fuentes de trabajo. Una solidaridad entendida no tan solo como un principio ético de las personas, sino también como una obligación del Estado de estar a la par de las personas que más necesitan. Es por eso que hemos realizado una serie de acciones sinérgicas con distintas instituciones de bien público, como son FAN, FAI, el pequeño cotolengo Don Orione, que sabemos que tiene unos casos de COVID, le mandamos un abrazo grande, Banco de Alimentos, Cáritas Tucumán y otras más, por lo cual los tucumanos que puedan ver este Septiembre Musical en forma gratuita y de acuerdo a sus posibilidades, puedan hacer donaciones en forma directa a estas instituciones de bien público. Y también hemos la generación de trabajo genuino para los artistas tucumanos, por lo cual se han contratado a más de 400 artistas que van a participar este Septiembre Musical. A su vez se ha contratado a la Cámara de Industria Audiovisual de la provincia, que hace las filmaciones de todos los programas y hace la filmación de la otra Rita, así como también le hemos convocado a academias de folclore, a academias de baile y también a las peñas de Tucumán, de tal forma que en este Septiembre Musical el dinero de los tucumanos queda en la provincia. Bien. En este sentido entonces, hay que decirlo, se va a transmitir por distintos medios el Septiembre. Sí, sí. Canal 10 es uno de los medios, se va a transmitir por la Gaceta, también por los canales de la Gaceta y también se va a transmitir por los canales oficiales del Ente de Cultura. Ahora, diversas actividades van a formar parte del programa de esta edición número 60, ¿no? Hay de todo. Hay absolutamente de todo, todo tipo de género musical. Hemos planificado en siete escenarios virtuales, un escenario que es el Teatro San Martín, un escenario que se llama Consejo Provincial de Cultura, que reúne las siete regiones culturales que tiene la provincia, que han sido con artistas y audiovisuales seleccionados por los propios personas del interior, de cada una de las zonas culturales. Tenemos un escenario Robert Nesta, un escenario museo folclórico. Va a haber música para todos los gustos. Bueno, por último, también artistas invitados de lo que es el ámbito internacional. Por supuesto, desde hace tiempo venimos trabajando con distintas embajadas y con el Consejo Federal de Inversiones, que nos ha posibilitado tener en este septiembre musical músicos de Austria, músicos de Serbia, músicos de Portugal, de los Países Bajos. Así que la cartelera es completísima. Y en cuanto a artistas nacionales, vamos a tener a Penici, lo vamos a tener a Sandra Mianovic, a Bruno Arias, a Lito Nevia. Bueno, es una cartelera muy, pero muy nutrida y de exitosos artistas, tanto nacionales, tucumanos como internacionales. Bueno, doctor, ¿cuándo inician las transmisiones? El día 4 es el primer programa, el viernes 4 a las 21 horas. Y también, además de la parte del programa artístico que te estoy diciendo, vamos a tener el 24 de septiembre el estreno de un radioteatro que va a ir por Radio Nacional, que se llama Belgrano de sus Memorias. Y al día siguiente, el viernes 25, vamos a tener el estreno de la ópera Rita, una ópera de Donizetti, una ópera que es bufa, divertida, y completamente producida por el ente cultural en cuanto a los cantantes, a las filmaciones, escenarios tucumanos. Va a ser realmente un verdadero hito dentro de la producción óperística de la provincia y del país. Bueno, ha sido muy amable entonces encontrarnos un poquito de cómo va a ser este septiembre bastante particular que vamos a tener este año, y le agradecemos su tiempo por este móvil. Bueno, muchas gracias y un saludo grande también para Ronnie, que está organizando Cortala. Un abrazo grande y seguramente va a ser otro éxito. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí entonces la palabra del doctor Martín Ruiz Torres, el presidente del ente, contándonos cómo va a ser todo este despliegue de trabajo tucumano nacional y también internacional en la 60 edición del septiembre musical. Perfecto, Agus, mandale un abrazo al doctor. Acá Rodrigo le manda saludos también. Nuestro productor, el cineasta, que también está laburando en el Cortala Ful, que se ve dentro de poquito, que ya vamos a seguir hablando de ese tema. Cuídate del frío, amiga. Tal cual. Gracias. Nos vemos en el frío, Marte. Dale, amiga. Agustina Jiménez, de Exteriores.